Esta carrera acaba de empezar Y el pie pegado sobre el pedal Velocidad Dame velocidad, velocidad Velocidad Vente conmigo hasta el final La carretera no nos da a limitar Y seguiremos hasta el tanque a caray El pavimento no nos va a perdonar La policía No nos va a sabotear Velocidad Dame velocidad, velocidad Velocidad Vente conmigo hasta el final La carretera no nos da a limitar Y seguiremos hasta el tanque a caray El pavimento no nos va a perdonar La policía no nos va a sabotear La policía no nos va a perdonar La policía no nos va a perdonar Velocidad Dame velocidad, velocidad Vente conmigo hasta el final Esta carrera acaba de empezar Y el pie pegado sobre el pedal Y el pie pegado sobre el pedal Velocidad Velocidad Dame velocidad, velocidad 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 Vente conmigo hasta el final La carretera no nos va a perdonar La carretera no nos va a limitar Y seguiremos hasta el tanque a caray El pavimento no nos va a perdonar La policía no nos va a sabotear Velocidad Velocidad Dame velocidad, velocidad Velocidad Vente conmigo hasta el final